Fritanga Lachayito felicita a los cumpleñeros en este mes de enero. Muchas felicidades a nombre de Fritanga Lachayito, la mejor de la región. Y vamos a continuar con más informaciones en Telecentro Noticias. La policía antinarcótico de Huigalpa allanó otra vivienda de otro supuesto expendedor de drogas que se ubica en el barrio Santa Ana. Se trata de un joven de 19 años de edad. Este alega que solo es consumidor. Veamos el reporte de María Auxiliadora Aragón. Bueno, ellos dicen que es mía, está aquí, aunque voy a ser yo, están en mis manos, pero ahí Dios tenga el cielo que mire que es mía. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde sos originario? Sí, de aquí originario. ¿Ya ha estado detenido en veces anteriores? Sí, sí, nunca por esto, sí. Solo por fumador, pero por poquito. ¿Nunca ha estado detenido por expendedor? No, por mayor no. ¿Tu nombre? Nunca ha sido condenado, solo por mí ni por fumón. ¿Tu nombre? Darwin Giovanni. ¿Tu apellido? Darwin Giovanni Castellón Morales. Y su compañera de vida, Francis Delfina Morales Romero, de 20 años. Este hecho ocurrió hoy, exactamente a las 6 y 20 minutos de la mañana, en el barrio de Santa Ana, de la Bodera Alcaldía, exactamente, una cuadra al norte, media cuadra al oeste. Estas personas, ¿verdad?, este, por información que se maneja de inteligencia, son expendedores, pero se les hizo este allanamiento y como resultado del allanamiento se logró encautar la cantidad exacta de 17.69 gramos de marihuana y 1.47 gramos de piedra crack. En el operativo también se ocupó una moto pulsa, modelo 200, placa chontal RJ 2037 y la cantidad de 1.090 corduas en efectivo, ¿verdad? Se está trabajando, ¿verdad?, con la especialidad acá de droga, especialidad de droga y la prueba de campo que efectivamente da presencia de marihuana y de piedra crack también, ¿verdad?, ocaína. Están acá detenidos, van a ser remitidos, este, a la orden del ministerio público. Sí, sí. **ymorísima jest而已** **ymorísima jest betting** **ymora Şim边** **ymora WTCH** **ymora WTCH** **ymora WTCH** **ymorísima jest случаż** Aственный gran bel suje conversé **ymora WTCH** **ymora WTCH** Gracias por ver el video.